Hola, ¿qué tal? Les traigo la canción de Desesperados de Noel Vamos a empezar con la introducción Y como ya es característica de Noel Siempre hace mucha armonización en sus introducciones Así que espero no confundirlos tanto Porque luego suele pasar que toco una cosa y toco otra Más bien para que no se preocupen tanto por eso Pues obviamente no va a ser todo igual Aquí es pura armonización Así que pues vamos a ver si no nos confundo tanto Lo voy a hacer de corrido Como siempre lo he hecho A ver qué tal sale Vamos a iniciar de esta forma Y hacemos el acorde de Re Mayor ¿Ok? Vamos a la parte siguiente Ok, aquí básicamente Estamos tocando un Si menor con Re Mayor Entonces quedaría así Ahí va esa parte otra vez Por si se confundieron Ahora la parte que sigue Después de esa sigue esta parte En esa parte En esa parte fíjense bien Vamos a iniciar igual Perdón Es Es aquí, ok Es lo que les digo Toqué esta tecla anteriormente Pero es esta Ok Entonces En esa parte es así Llegando acá al Sol Tocamos De a paso La Y Sol Ahí terminaríamos Entonces quedaría así Y después En esa parte sería así Acá nos quedamos manteniendo El La ¿Ok? Y de este lado sería así Ok Y terminaremos en La Ok Vamos a arpegiar descendentemente Y terminamos así Ok Vamos al verso Lo voy a ir cantando Y les voy a ir diciendo Los acordes Ok En unas partes No sé qué acordes sean Porque Noel utiliza mucho De juntar las notas así Y no tengo aún la idea De qué acordes puedan ser O qué No tengo ni idea Pero ojalá Y alguien sepa un poco Y nos ponga En la caja de comentarios Los acordes Ok Vamos a comenzar Tu boca que llama Mi boca Arrancamos directamente Con un Re mayor Ok Tu boca que llama Mi boca Tu cuerpo que sabe Mi cuerpo Aquí Como es habitual En Noel Vamos a tocar Un Si Con bajo Un Si Ok Y un Re mayor Ok Tu boca que sabe Mi cuerpo Ahora Mi juegos Prohibidos Ok Mi juegos Prohibidos Sol Mag 7 Ok Mi juegos Prohibidos Amargos Latidos Ahora De ahí Nos pasamos a Amándote Vamos a pasarnos A un Mi menor Mag 7 Amargos Amándote Amándote al borde Del cielo Ok Aquí Vamos a caer así Pero podemos caer en un La mayor Ok Amándote al borde De un cielo Ok Como ustedes gusten Pueden caer aquí así Que se escucha más original O aquí en el La mayor Ok Volvemos a repetir lo mismo Tu beso que hierve en mi sangre Tus manos bailando a mi espalda Espinas sin rosas Tu flor peligrosa Me tienes Me matas Me tomas Me quemas Ok Ahí tocamos otra vez Dos tiempos Ahí Y ahora Empezaríamos con el Con lo que vendría siendo el coro Estamos enredados Vida Re mayor Corazón pegados Niña Re mayor con bajo en sí Al fuego abandonado Sol Mag 7 Y ahora Casi casi Mi Menor Mag 7 Ok Ya lo habíamos visto Casi casi Desesperados Ahora Aquí Acabamos igual Como ya lo habíamos hecho anteriormente Otra vez Tú y yo En carne viva A un paso De quien se lastima Igual Ok En este amor Tan atrapados Casi casi Desesperados Sol Caemos a sol Y Caemos a sol primero Y después Lo complementamos Con el Con esta nota Ok Re mayor Dice Lo que haremos a sol otra vez Y regresando otra vez a re mayor Hacemos este adorno Ok Con el mismo Acorde de re mayor Nos vamos a hacer ese adorno Entonces quedaría así Lo voy a hacer lento Con una mano Ok Para que lo aprecien Ok Ese es básicamente El adorno Ok Entonces Primero caemos en sol Re mayor Regresamos a sol Y dice Desesperados Ok Y ahora Otra vez nos adornamos rápidamente Ahí Y regresamos Al verso Ok Me pierden un mundo Ok Básicamente Se repite Todo Otra vez Ahora nos vamos A la parte Donde vamos a pasar Otro tono En la parte Donde estamos En el coro Tú y yo En carne Viva A un paso De quien Se lastima En este amor Tan atrapados Casi casi Desesperados Puedo Arriesgarlo Todo Ya no me siento Solo Tú me das Libertad Puedo quererte Más Y más Ok Ahí subimos En esa parte Va a ser la parte De Puedo arriesgarlo Todo Vamos a tocar Sol Esto ya lo habíamos Visto también Ahora Ya no me siento Solo Ok Aquí vamos a tocar Un Fa sostenido Menor Ya no me siento Solo Y enseguida De ese Fa sostenido Menor Vamos a tocar Re mayor Con bajo En sí Ok Ya no me siento Solo Ahora Tú me das Libertad Sol Ok Tú me Tú me das Libertad Puedo quererte Más Y más La mayor Más Y más Subimos La sostenido Mayor Ok Ahora Iniciamos Otra vez El 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 coro Estamos Enredados Vida Ok En esa parte Vamos a iniciar Ahora con un Re sostenido Mayor Estamos Enredados Vida Corazón Pegados Niña Dos Do menor Perdón Do menor Ok Do menor Al fuego Al fuego abandonados Sol sostenido Mayor Al fuego abandonados Casi Casi Fa Fa menor Casi 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 Desesperados 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 Ok Y terminamos En la sostenido Mayor Ok Y volvemos Hacer el mismo Círculo Tú y yo En carne Viva A un paso A quien se Lastima En este amor Tan atrapados Casi Casi Desesperados Y ahora Ahí Enseguida Bajamos A sol Sostenido Mayor Después Vamos a pasarnos A Re sostenido Mayor Regresamos Desesperados Y Terminamos En Re sostenido Mayor Y Eso sería Todo este Tutorial Espero que les haya servido De mucha Mucha ayuda Y nos vemos Hasta el Próximo Video